Oye, esta es la M, solo contigo me atrevo oíste, solo contigo me atrevo, tú me dices y te llego, traigo pa' fumar y nos vamos lejos, a mí me tienta y no te lo niego, solo contigo me atrevo, tú me dices y te llego, traigo pa' fumar y nos vamos lejos, a mí me tienta y no te lo niego, a mí me tienta y no te lo niego. Yo pago un motel, la arriba del espejo, por ti yo pago y no pongo pero, después que me dejes perder el encuero, quiero romper tu mina por un minero, que suba sin boleto para este crucero, hablando caro contigo me atrevo, el culo bien grandote, el cuerpo de modelo. Paseamos por la playa, antes dime tu talla, pa' cacharte un bikini de Versace o Prada, carita de educada, viajamos en escala, yo guardé la bellaquera y le metí en la sala, un viaje pa' Nueva York, fumando por el tapón, pa' los monchinos, para mi hotel y por el mesón, pa' mi enrola otro vlog, un tequila y calentón, el de haberse arrebatado, voy escuchando a dos, me atrevo contigo, no quiero un testigo, nos metemos pa' tu cuarto y no tenemos hijos, con dos de verde limo, una botella de vino, un pan de colores, frutas y pebertinos. Vamos a pasarla bien, tu medicina y llego, la benza panorámica y los asientos en cuero, comerte lo que quiero, ser tu prisionero, que hagas un square, chingando lo que quiero, olvida los problemas, chica vente, rendí y quema, después que yo te coma, te voy a grabar dos temas, blanca como la coca, puesta pa' el problema, un guille hijo de puta que ninguna frena, solo contigo yo me atrevo, tú me dices y le llego, traigo algo pa' fumar y nos vamos bien lejos, me gustan, no lo niego, te voy a muerder primero, romperte la culata sin la corta flow de pistolero. Solo contigo me atrevo, tú me dices y le llego, traigo pa' fumar y nos vamos lejos, conmigo entiendo y no te lo niego. Solo contigo me atrevo, tú me dices y le llego, traigo pa' fumar y nos vamos lejos, conmigo entiendo y nos vamos lejos, te llevo a ver la luna, te quiero ver de nuda, conmigo en el jacuzzi, champán con el puma, la vida es solo una, bandido de tecuna, te voy a robar conmigo, baby, comerte en ayunas, no me digas que no sé qué quieres conmigo, no le cuesta a nadie, baby, mejor sin testigo, vestido de negro millo, paseando por Luquillo, tú me gustas tanto que te voy a comprar el anillo, no me digas que no sé qué quieres conmigo, no le cuesta a nadie, baby, mejor sin testigo, vestido de negro millo, paseando por Luquillo, tú me gustas tanto, baby, que te voy a comprar el anillo, Tú me dices y le llego, traigo pa' fumar y no pa' voleo. Me tienta y no te lo niego, no te lo niego contigo. Me atrevo, tú me dices y le llego, traigo pa' fumar y no pa' voleo. Me tienta y no te lo niego, no te lo niego. Oye, tú me dices cuándo y dónde y yo le llego en la benza y traigo algo pa' quejuan. Tú sabes cómo es la vuelta. Díselo Jonah, díselo Jonah, Montana Records. Oye, ponte pa' lo tuyo que se me está acabando el maíz, ¿oíste?